Por el cambio se imponen 18 provincias, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, y en la provincia de Buenos Aires, e insistimos, recién escuchamos la palabra del Presidente de la Nación. Bien, vamos a hablar al estudio con Jorge Fordevecchia. Gracias, Santo. Bueno, continuamos en nuestro último tramo de la mesa de análisis. Tenemos acá al Canciller, a Felipe Solado, un invitado de lujo, muchísimas gracias. Tenemos a Santiago Bontoya, parece que los bonaerenses están en el tramo final de nuestra mesa de análisis. El señor es más cordobés que la feperina. Es un invitado, exactamente, en la provincia. Pero hace 25 años. Sí, pero no es hincha de Estudiantes de la Plata, es hincha de Belgrano. Sí, bien que lo sabemos. Belgrano de Argentina, igual. ¿Quién perdió en la provincia de Buenos Aires? Me parece que todos nosotros perdimos en todas las provincias que perdimos. No se puede decir quién perdió en cada lugar. Tiene algo de ola, solo que la ola no fue de esas olas... A ver si lo puedo explicar. Hay un 10% de la población en juego, de los votantes en juego, que es muchísimo, porque para un lado o para el otro marcan un 20 de diferencia. La ola se dio dentro de ese 10%. Y esto no es achicar una victoria, ¿no? Esto es, esa ola es malestar. Malestar, que nosotros veníamos viendo, sabíamos que estaba, pero no sabíamos si iba a tener una repercusión en los votos así. Yo pensaba ante las elecciones. ¿Tiene sentido pensar en los candidatos en cada provincia? Tal vez no. Más allá de sacar el sombrero al esfuerzo de algunos candidatos muy especiales, en realidad todos pensarán que han hecho un gran esfuerzo, ganadores y los perdedores. Pero nosotros tenemos, yo tengo los que vi, y a Santoro y a Victoria, todos los zapales, les saco el sombrero porque tomaron una responsabilidad muy grande y son bastante nuevos. Pero no creo que sea una cuestión de los candidatos, es cuestión de los grandes bandos. ¿Cómo me siento individualmente? Ahora, que gobiernan al frente de todos. Y bueno, me siento mal porque, bueno, hay muchas explicaciones, pero me parece que me siento mal, quiere decir, me siento mal económicamente. ¿Vos interpretas ahí que hay un fuerte voto castigo contra el gobierno? Sí, de enojo, que hay un sector de clase media y un sector también dentro de los humildes, miremos algunos lugares, que tiene un problema número uno, que lo dice permanentemente, y sin embargo no es lo que más se comenta en televisión, que es la inflación. La inflación, no la inflación de los autos de alta gama, la inflación cotidiana, de todos los días. De los alimentos, por ejemplo. Sí, la caída del salario real que viene teniendo muchos años, pero que siempre se espera que un gobierno peronista lo pueda levantar. Sostuvimos la pandemia, tuvimos un parate tremendo, etc. La salida de eso que se está dando de a poco no permitió esa suba de salarios. Y los salarios se quedan muchos. La pérdida es fenomenal. Sumada a la pérdida de los años de Macri, está la pérdida de ahora. Un pequeño aumento al principio de nuestro gobierno, y enseguida después sigue cayendo. A mí me parece que es una de las explicaciones. ¿Cuál es la obligación que tenemos quienes gobernamos? Cabeza fría, uno puede tener dolor, etc. Pero analizar, la gente tiene derecho a tener rabia, la gente tiene derecho a expresarla en las mesas, en las elecciones. Es un poco absurdo pensar que no la va a expresar, que va a mantener su fidelidad aún con rabia. A veces hemos pensado eso. Y pensar en elementos concretos. Y hacer de esto una cierta teoría o una hipótesis. Bueno, nosotros creemos que es esto, esto y esto. Si no, es como que uno se dispersa y no puede ni encarar estos dos meses y medio de campaña ni pensar en el futuro del gobierno. ¿De qué manera te parece que el gobierno puede revertir esto con la mirada en noviembre? Porque, ok, tomó nota, recién escuchamos al presidente decir escuchamos el mensaje. Escuchamos el mensaje y vamos a tratar de atenderlo. Con las dificultades que hay administrativas, de déficit, de emisión, de desembolso ahora con el Fondo Monetario, etc. ¿En manos de qué? Como ministro que sos, aunque te dedicas a las relaciones exteriores, pero sos un viejo zorro de la política, un experimentado político. Un joven de zorro, José. No, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha tenido sus kilómetros. ¿Cómo pensás que el gobierno puede encarar ahora este tiempo tan difícil que le va a tocar? Bueno, no soy zorro. Siempre me faltó algo para zorro. Soy derecho como cueva de zorro, eso sí, que son derechas. Es como dicen en el campo. Pero zorro, he visto... Erizo, como el famoso del zorro y el erizo. Eso es el erizo. No sé si el erizo, pero... Que sabe una sola cosa. Soy un veterano, pero soy un veterano, soy mucho más un veterano dentro del funcionamiento del Estado que un veterano de la construcción política. ¿Está claro? Clarísimo. En la construcción política nunca fui demasiado bueno. Y bueno, pero eso no se trata de hablar de mí. Vos me decís, ¿qué se puede hacer? Es el análisis del presidente de aquí en adelante, en los próximos días, y yo no me voy a adelantar a ese análisis. Tiré como hipótesis que la cuestión económica es la central o es la más importante, el malestar económico. Porque a mí hay mucha gente adentro de su casa gastando mucho menos. De golpe esa gente empezó a salir. O porque quería salir, o porque le dijeron hay que ir a trabajar, por lo que fuera. Yo creo que además porque quería salir. Y cuando salió, me parece que se encontró con una pérdida de poder adquisitivo importante. Se encontró con una vida que además de tener de tener un tema que para mí es anímico, tenía un tema concreto que era el económico. Que las cosas le costaban más y que su salario era mucho menor en términos de lo que pretendía que antes. Hay una serie de terapeutas que hablan de, no quiero meter mi camisa a once varas, pero del ánimo en general. Y dicen que la pandemia en todo el mundo no repercute igual en toda la gente ni en todos los países. Argentina ha pasado por muchos shocks y muchos dramas. Y entonces somos un poco dramáticos, lo sabemos. Pero que la pandemia genera lo que ellos llaman un agotamiento emocional. Que es una forma que tiene un político para querer explicarlo todo. No quiero explicarlo todo con eso. Lo que quiero decir es que eso está en todos. Pero no es lo mismo en alguien que le alcanza la plata que en alguien que no le alcanza. Y es que ese agotamiento emocional es imposible de evitar y se muestra de distintas maneras. Es que perdieron todos los oficialismos que tuvieron elecciones durante la pandemia. Creo que Boris Johnson no. Pero después no me acuerdo la verdad. En la Argentina todas las elecciones provinciales de este año las ganaron los oficialismos. Cuando me refería a que se vinieron, exactamente, y en el mundo también. Tal vez porque a los gobiernos locales no les responsabilizan de la economía. No, en general no se responsabiliza de la economía y se juzga más su gestión. Se pone más la lupa local. Aquellos dicen que el intendente puede dar respuesta menos el gobernador y muchísimo menos el presidente. Sí, pero si hay un problema el intendente está al frente. Hay un problema de esos fácticos. Y el otro está lejos. Gustavo, ¿y qué le preguntarías acá al canciller en este momento? Debe ser la figura del gobierno más importante que está poniendo la cara en este momento en los medios. No, un poco el tema que veníamos hablando y que por ahí es una obsesión perfiliana. Si atrás de esto empieza a estar representada una mayoría social que espera otro tipo de convivencia política. Lo decía Carlos Ares antes que llegara. Si algunas apariciones últimas de Cristina y quizás también del discurso de Alberto con un nivel de tensión en el discurso y de dureza y de cierto tono elevado que no había sido esa la característica desde el comienzo e incluso en la campaña electoral si esto habrá jugado en contra de esa supuesta mayoría que empieza a pedir otro tono y otro sentimiento antigrieta. ¿Si ves que eso pudo haber afectado también el último tramo de la campaña? Si afectó debería haber afectado a los dos lados porque digamos el nivel de la atención y la tensión y el nivel de la contienda es paralelo es mutuo ¿no es cierto? Es muy difícil que haya una contienda donde alguien tiene digamos más agresividad en el discurso y el otro es más grande y no es así en general es paralelo el parejo y yo creo que ha sido parejo todo el mundo ha criticado esta campaña pero detrás de la crítica de la campaña ha habido también una sensación de una sensación que hay que vencer que es todo está mal la Argentina está mal no tenemos arreglo etcétera que no es una sensación ideológica clara es una sensación generalizada eso le llamé por eso yo traje acá a la reunión la idea del agotamiento emocional ¿no? de que esa idea de que acá tenemos más problemas que en todos lados que yo creo que ustedes comparten esa idea aunque no no sirve demasiado para mirar el futuro ahora yo no creo que que haya sido eso porque en general cuando se ve eso lo que se ve es la agresividad del lado de Cristina Kirchner que adicionalmente de Alberto Fernández el presidente pero siempre se focaliza en Cristina y yo creo que no es más la agresividad de Cristina que la agresividad de los otros de los demás ahora es muy difícil tener unas elecciones de mediano término cuando uno está sin una salida completa de la pandemia y sin la posibilidad de que la economía recorra a la misma velocidad el camino que tuvo de descendencia es decir si uno pierde nueve puntos del PBI bueno es una pérdida más que tiene un contenido de decisión política porque está vinculado al cuidado de la salud la salida el rebote no tiene la misma velocidad no tiene la misma velocidad ¿no es cierto? no es el rebote del 2003 después de un año terrible como el 2002 con 11 puntos de caída a ver déjame juntar el tema económico dado que vos le asignás y con toda razón que puede ser una de las causales y aprovechándolo acá Santiago al comienzo de esta mesa de análisis que hicimos cuatro distintos polémicas estaba Orlando Ferreres un economista claramente orientado con una línea más ortodoxa y un amigo y además un amigo también nuestro él planteaba que está convencido que se va a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario antes de las elecciones del 12 de noviembre que el acuerdo al mismo tiempo va a tener el acuerdo de la oposición que es un acuerdo clásico con equilibrio fiscal con superávit comercial y que él creía que eso podía significar no el desplazamiento de Guzmán sino la continuidad de Guzmán y de acá a noviembre ¿cómo se puede solucionar lo que planteaba está bien? ¿hay alguna solución para esta problemática en que el salario real perdió que la economía se retrajo? bueno me alegro primero que nada que estemos hablando de que el salario real perdió porque cuando se hacen los planteos absurdos como por ejemplo voy a cerrar la exportación de carne porque si no tenemos que decidir si los frigoríficos van a ganar mucho van a ganar mucho o los argentinos comen polenta esto es absurdo lo que realmente ocurrió en Argentina es que el salario real en dólares se cayó como un piano entonces obviamente ese salario real digamos hay que solamente tomar este dato el dólar de chicotazo que pegó en 2002 chicotazo porque se fue como a 4 y después bajó donde yo estaba con el caballero trabajando en esa época en la provincia y haría alguna mención al respecto porque ese año como él dijo el PBI cayó más de lo que cayó el año pasado en Argentina un punto más cayó 10% si no recuerdo mal contra 9% pero estábamos ahí pero lo que digo es se puede hacer gestión y se puede hacer política sin un centavo porque de hecho no teníamos un centavo ese fue mérito tuyo en aquella época y se hizo muy bien digamos con un gabinete digamos de funcionarios y de gente que lo fue llevando muy bien sin un peso pero digo el problema es la caída del salario real así que me alegra que estemos hablando de esto y la caída del salario real está cayendo por dos motivos primero porque si tomamos el dólar del chicotazo ahora serían 160 pesos pero ahora resulta que el dólar que mira mucho sobre todo en un contexto de incertidumbre es de ciento no sé cuánto es mentira que es de ciento tres entonces obviamente ¿cómo no voy a tener caída del salario real? si el dólar al cual estamos referenciando las cosas que son eventualmente por ejemplo como en el ejemplo que puse y no solo ese ejemplo hay muchos otros elementos que de alguna manera siguen por un insumo o por expectativa el valor del dólar por supuesto si yo tengo el dólar como consecuencia de políticas que generan desconfianza que se refleja en el riesgo país es decir esto no es opinable porque está el riesgo país no lo podemos discutir y el riesgo país nos muestra que estamos arriba de Angola nosotros el año pasado hicimos un canje de deuda y salimos del canje de deuda con un riesgo país y con una tasa en dólares que es inviable para la actividad económica entonces realmente hay algo que no está funcionando bien ahí y yo le quiero hacer pagar a la salaria o eventualmente al exportador de carne el costo de que el salario real esté en un dólar de pánico y por supuesto entonces no voy a poder claro no exporten digamos hasta que eventualmente se produzca otra distorsión y tengamos problemas con la producción de carne lo que quiero decir es que cuando uno le erra con las políticas termina pagando mayores costos yo desdramatizo el tema de esta elección de hoy o sea ha sido muy duro para los que están cumpliendo una función pero la verdad viene la elección general en dos meses y el gobierno tiene tiempo de recuperarse lamentaría pero en general Santiago lo que sucede es que la elección posterior a las PASO normalmente lo que es hoy la oposición ha mejorado se plantea que casualmente va más gente a votar de la que normalmente votaría yo sé que puede pasar esto pero note esto también fíjense que es notable porque siendo un gobierno al cual usted le puede pegar porque no dio respuestas económicas la oposición fue a una campaña donde nos dijo una palabra con respecto al tema económico es decir si el gobierno acierta en la manera de encargar la campaña usted está enfrentando un adversario que no puede decir nada respecto al principal problema que tienen los argentinos ¿por qué no puede decir nada? porque fracasaron estrepitosamente en el gobierno que acaba de terminar hace dos años nada más aún a pesar de eso esa oposición le ganó a este gobierno ¿para vos crees que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario antes de las elecciones? según la información que tengo yo como dice un amigo digamos conocido probablemente mala no puede ser porque lo que surge de adentro de amigos que uno tiene por ahí en el fondo es que marzo sería la fecha y si no fines de febrero de todas maneras antes del primer pago del año próximo sí pero además por tiempos administrativos pero créame usted lo vio Macri sacó un acuerdo con el fondo en dos meses después ni siquiera es el segundo acuerdo acuérdense que el primer acuerdo cumplió el récord mundial de caerse antes de la primera revisión como después de eso te dieron un acuerdo con 46 mil millones frescos rompiendo el chanchito del fondo en tres meses quiere decir que hay una decisión política posible de tomar si usted me habla de los tiempos administrativos del fondo no da y también me asusta que estemos creyendo que el acuerdo con el fondo es una panacea yo le quiero recordar que tenemos dos casos el ex ministro Zurril el ex ministro Cavallo los dos lo mandaron a pasear al fondo cuando lanzaron el plan austral que fue exitoso y el plan de convertibilidad que fue exitoso y el fondo apareció seis meses después cuando esto ya estaba consolidado es decir a mí me preocuparía que nosotros creamos y que el gobierno crea que hay una solución sí pero además si usted hace un acuerdo usted me habla de un acuerdo de equilibrio fiscal bueno a ver tenemos un agujero de cinco puntos hagan el dibujo que quieran son cinco puntos no tenés crédito no tenés financiamiento el caja de deuda no te permitió volver al mercado ¿cómo piensa financiar eso? si hacen un acuerdo que incluya equilibrio fiscal no lo van a cumplir o sea vamos a estar en seis meses realizando el acuerdo con el fondo luego me parece que se requiere algo si no después puede pasar como Grecia yo creo que entiendo que el gobierno eso no lo quiere o sea que que tengas un mal acuerdo con el fondo que te impida salir de la situación en que estás cuando hablamos de caída de salario real también te lo mencionó Felipe el tema de la inflación y de nuevo vuelvo a una anécdota de cuando él era gobernador y yo era funcionario suyo un día me llamó a verlo a la oficina y me preguntó por unos controles que de inflación que había dispuesto en ese momento el secretario Moreno que incluía que iban a mandar personas de los municipios a controlar los precios en los supermercados ¿te acordás que me llamaste y me preguntaste ¿esto puede dar resultado? y yo le dije a ver vos tuviste y viste cómo se eliminó la inflación en la Argentina por una década por única vez en cien años no se hace controlando los precios con militantes eso se hace con un conjunto de políticas entonces vos no te podés sorprender que caiga el salario real si vos no combatís en serio la inflación hasta el momento en este caso hablando del kirchnerismo primero fue el tema de apalear el linde para que los números te dieran como vos querías evidentemente eso gracias a Dios no ha sido el camino ahora esta vez el camino ha sido que se mantuviera una medición adecuada de los precios pero la medición nos está dando 50 lo mismo que te dejó el gobierno anterior y a vos te votaron para resolver los temas no para comentarlos ahora Santiago a mi me parece que hay un tema ahí pensás que tiene tiempo el gobierno de acá en noviembre para revertir por lo menos la sensación económica el año pasado la economía cayó 9,9 este año podría subir 7,8% pero aparentemente eso no se refleja todavía en la calle Gustavo si tiene tiempo te vuelvo a citar a Sorruel y te cito acá a Valo dos cosas de Sorruel y Cavallo en primer lugar cuando recordamos nuestro gobierno era otro mundo no existían las redes sociales no existía el cambio tecnológico existía pero no existía la tasa de cambio tecnológico que ha seguido creciendo y no existía el empoderamiento del ciudadano de la persona del tenedor de un teléfono móvil empoderamiento es una forma general de llamarle a lo que dio el manejo de las redes sociales en las personas eso es fundamental para explicar por qué la rebelión del 2002 del 2001 fue como fue y por qué los resultados fueron como fueron lo que yo recuerdo es que el 2002 y parte del 2003 la gente tenía muchísimo miedo de la anomia y entonces yo no tenía ningún tipo de yo no tenía un peso teníamos patacones pero no tenía ningún tipo de presión de aumento de salario y nada recién en el 2004 cuando la Argentina ya había crecido 10 puntos más ¿no había habido paritaria? para ponerlo en términos concretos en el año 2002 no tenía presión no tenía lo único yo estaba haciendo cárceles hice una y la segunda estaba en dudas entre Saavedra allá en el suroeste de Buenos Aires o Adolfo Alcina Carué y llegué en tren no sé por qué entré en ese momento a Adolfo Alcina había una cantidad de jóvenes de clase media que saltaba y gritaba y todos hoy la gente se lo haría en contra de hacer una cárcel ahí no, era pidiendo hacer una cárcel para hacer guardia cárceles este bueno pero no quiero irme por las ramas me parece que el tema no es la caída del salario en dólares el tema es la caída del salario en pesos la caída del salario en pesos no en dólares el dólar el dólar de 103 104 pesos sigue siendo un dólar competitivo para los exportadores argentinos tenemos un dólar competitivo estamos bien en dólares en el nivel del tipo de cambio para exportar yo soy el ministro de comercio exterior de este país entonces eso lo mido permanentemente ahora tenemos control de cambios impuesto por el gobierno anterior ¿no es cierto? el control de cambios genera siempre una cierta angustia en aquel que quiere o traer un inversor ¿no es cierto? o aumentar su inversión el inversor extranjero que presiona y presiona mucho sobre los medios etcétera es una acción súper estructural pero es importante y negativa muy negativa y no podemos salir del control de cambios no podemos salir del control de cambios lo que pasa es Santiago que yo tengo la sensación de que vos querés explicar todo dentro de una misma pelota no voy a decir que la pelota no se mancha son cosas que si no separamos no podemos si no separamos no podemos nosotros tenemos que agregar con el fondo donde se hace que hizo Macri muy bien te dejo hacer la pregunta 2002 con 2021 uno de los planteos de por qué salió rápido también en 2012 es porque teníamos un stock de inversiones acumuladas en los 90 ¿hoy es peor? no yo creo que lo que no no que hoy es peor hoy es peor mucho más reactiva la reacción de las personas mucho más reactiva y mucho más rápida la subjetividad cambió absolutamente en segundo lugar en la salida del 2002 tuvo mucho que ver el comportamiento de las personas el comportamiento la mesa de diálogo y el comportamiento de todos ponen en la mesa de diálogo el diálogo argentino que él se llamaba todos ponen ¿no ves eso posible ahora? no voy a renunciar a eso nunca tocamos fondo para poder entenderlo no voy a renunciar nunca a eso allá en aquella época había una sensación de que tocamos fondo superior a la actual acá lo que tocamos fondo es en la división entre argentinos por ejemplo yo no lo veía Carlos Ares pero esa idea que vos expresabas de que hay un porcentaje importante de gente que está harto de la grieta y que se expresa en las elecciones de hoy ¿digo bien? más o menos así ojalá sea cierta porque sería un avance pero yo no estoy seguro de verla salvo que digamos bueno muy bien hay mucha gente con mucha rabia por su situación supongamos que yo que la hipótesis mía fuera cierta supongamos y que entonces ¿por qué? porque cuando sale de su casa se encuentra con un salario mucho menor con un ingreso mucho menor ahora ¿la mete eso dentro de la grieta o no? posiblemente no posiblemente lo que si la mete es una respuesta negativa a quien tiene responsabilidad de gobierno ¿no es cierto? ¿cuál es el riesgo del ganador? el riesgo del perdedor podemos hacer una larga rista de riesgos acá hoy pero el riesgo del ganador sobre todo el perdedor que está gobernando pero el riesgo del ganador ¿cuál es? creer que los votos son propios y que no ha sido una ventana de protesta ¿no es cierto? porque ha habido varias ventanas de protesta mi ley es una ventana de protesta ¿eso también le pasó al frente de todos en 2019? que era la protesta contra el error de Macri y creer que los votos eran propios yo creo que era más que la protesta era la unidad que prometía un gobierno posible frente y la unidad se da básicamente por el gobierno de Macri ahora si cada gobierno fracasa del 17 al 19 se cambia de cada uno con su chacrita a la unidad pero vos planteabas eso en el 2002 yo fui un actor de la unidad si cada gobierno fracasa y en realidad el que gana simplemente lo que está haciendo es receptando la bronca para sacar al anterior ¿no se está llegando a un punto de confluencia en el que probablemente se pueda crear esa situación del 2002? la parte positiva también tuvo una base económica enorme si la insistencia en 10 años del 1 a 1 y después el corralito corralito bueno ya pasaron el corralito hizo que que explotara la cosa y además era un gobierno que llevaba que llevaba 10 años ¿no? 10 años de 10 años de no haber modificado nunca absolutamente casi nada en cuanto a su este razonamiento económico público ¿no? su objetivo y su ideología económica pública ¿no? hoy es peor ¿eh? hoy es peor hoy es distinto hoy es distinto hoy yo creo que hay que verlo digamos ¿podés caer rápidamente hoy con 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 las palabras con pocas palabras fuera de lugar o malinterpretadas o lo que fuera y podés subir también con algunos aciertos de palabras son subidas y bajadas más livianas más rotundas en el momento que las ve uno pero más livianas en cuanto a que no es por una razón profunda o por una impresión rápida ¿eh? ¿no se podría regenerar ese diálogo argentino? ¿no estarían dadas las condiciones de tocar fondo para hacerlo y en ese caso ¿el gobierno tendrá que hacer algo? ¿tendrá que mover primero pensando que es el gobierno? el gobierno siempre tiene que mover primero porque es el gobierno las obligaciones máximas siempre son del que gobierna eso es inevitable con respecto a si el diálogo argentino se puede o no miren lo que en mi opinión hay una palabra muy fea que no voy a decir pero arruinó un diálogo así en Argentina fue la judicialización de las acusaciones políticas transformándose en acusaciones delictivas y judiciales y a partir de ahí ya una especie de barro judicial permanente en el que cualquiera recurría a la acusación judicial hecha varios años antes con la justicia lentísima etcétera sin solución sin que hubiera costura solución tema ya se sabe este fue el culpable o fue o fue inocente etcétera entonces ese barro este yo no digo que no haya existido antes pero ese barro es un barro posterior al diálogo Felipe se hablaba de que después de noviembre podría haber cambios en los ministerios el resultado que se produjo ahora ¿adelanta ese noviembre? si de algo estoy imposibilitado de contestarte es de eso primero soy un miembro del gabinete segundo es una decisión absoluta del presidente que ni siquiera creo que me la pregunta a solas en los días previos la semana pasada ¿no había un clima en el gobierno vos percibiste un clima en el gobierno de optimismo respecto al resultado electoral de hoy que viene a chocar fuertemente con lo que pasó? bueno quiero recordarte Javier que si sos pesimista no puedo decirlo sos pesimista ministro secretario presidente etcétera las bocas diurnas hoy a la tarde decía Javier daba que ganaban en la provincia de Buenos Aires por 5 puntos yo te dije que no era zorro pero yo vi quienes hicieron las dos bocas diurnas a las 4 o 3 de la tarde 4 de la tarde y le dije a los que pude traté de dormir una hora pero antes y después les dije ojo que no confíen en esto a los que confiaba el que confiaba era el gobierno que las estaba difundiendo que no sirve de nada digo porque si tenés horas después si te vienen contra no ganan nada la difunden las redes si la difunden no tenés otra había otra si hubiera habido una tercera que dijera otras cosas no había otra una más que dos y yo no es que yo esperara que no me sorprendían por las cifras decía son bastante lógicas pobre de mí no eran lógicas evidentemente pero igual sospeché porque no había otra nos pasamos largamente de las 12 muchas gracias a todos a Santo y María por favor perdón por la demora